Refranes de los meses del año Enero, en enero, bufanda, abrigo y sombrero Febrero, en febrero sale la osa de la osera Marzo, en marzo la veleta ni dos días está quieta Abril, en abril aguas mil y todas caben en un barril Mayo, hasta el 40 de mayo no te quites el sallo Junio, cielo de junio no hay como ninguno Julio, en julio beber y sudar y en balde el fresco buscar Agosto, en agosto sandía y melón un buen refrescon son Septiembre, por septiembre calabazas aunque no siempre Octubre, cuando octubre truena viento lleva Noviembre, a primeros de noviembre tu fuego enciendes Diciembre, en diciembre se hielan las casas y se asan las castañas Noviembre, a primeros de noviembre se hielan las casas y se asan las casas y se asan las casas Noviembre, a primeros de noviembre se hielan las casas y se asan las casas y se asan las casas y se asan las casas